Pues es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general, es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo. No sólo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia a Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no sólo es un fenómeno de México, es mundial. Entonces, aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados.